¡Bombón! ¡Bombona! ¡Qué bueno, oso! Mira, oso. Que sí, que el coche es tuyo, pero que no te haces nada, oso. Ella no tiene ningún interés en hacer daño. ¿Habéis cortado? ¿Se ha cortado, no? No, su mamá era primeriza y de pequeñita. Hola oso, mira mamón, no te enfades con el oso que es bueno, mira oso, te regaña el cariño Despacito, te regañó, despacito, muy bien ¿Qué pasa? Hola oso, que es un cachorro, que quiere jugar oso Mira oso, oso, oso quiere jugar Bueno chicos, la luz verde es de la farmacia, que se pone verde y salen verdes los perros Pero los perros, máximo monos son marcianos, es la luz de la farmacia ¡Gracias!